qué onda la people gente como andan todo piola tanto tiempo papá como están todos tranquilos todo en orden todo perfecto no tenemos la típica entrada no tenemos el típico saludo de siempre con el mismo fondo pero estamos tratando de innovar tratando de modificar las cosas que pun que pan pero bueno hoy traemos un videito nuevo que me lo han estado pidiendo mucho por falta de tiempo por vídeos programados no lo he podido sacar pero hoy se lo voy a traer a hacer algo terriblemente útil porque porque no van a necesitar mucha ciencia ni saber muchísimo al respecto de teorías musicales pero hoy van a aprender tips y trucos bien cheto bien bien cheto gente escúchenme suscríbanse al canal por favor síganme en instagram por ahí podemos sacar nuestras salvar dudas pueden preguntarme consultar por librerías clases virtuales y absolutamente todo ok el que necesita lo me puede hablar del instagram sin ningún problema estoy respondiendo al igual que en youtube déjenme en los comentarios háganme saber qué necesitan para un próximo vídeo y yo se lo voy a estar trayendo ok ya saben síganme en todas mis redes en todas mis redes papá así que vamos con el video aquí bien people hice una base tranqui 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 en las notas full 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 base bien como habrán visto en el título hoy vamos a aprender a hacer punteos punteos acompañamientos como usted lo quieren llamar porque por ahí uno dice no no me gusta como punteo lo puede ser para acompañamiento y como ustedes deseen que vamos a hacer ahora vamos una necesita tenemos las notas del tema que lo principal y esto más o menos suena así ok tranqui la básica si buscan esta librería gente están en el vídeo de regalos por los 2k de esta librería así que no se alarmen que esta librería la deje es de mi amigo chelo la pueden descargar libremente bien people como verán tenemos un flk y un flk 2 porque porque lo voy a hacer con estos primero vamos a arrancar con estos y después vamos a modificar los sonidos vamos a arrancar vamos a pasarnos a los páter y vamos a escuchar que hacemos a continuación a continuación lo que vamos a hacer es agregar acá en la flechita donde está el signito más lo apretamos y venimos a donde dice audio clip bien se nos va a generar un audio clip sin nada sin relleno sin nada y vamos a copiar estas notas con el control c acá tenemos marcado no venimos al paten 2 nos apoyamos acá ponemos control b ya tenemos pegado los acordes ahora si no te ponen play no va a sonar porque realmente no tiene cargado nada tampoco queremos que suene por eso que pusimos un audio clip entramos y vamos a hacer lo siguiente nosotros tenemos acá nuestros patrones control a y apretando shift vamos a hacer la copia de los acordes y a dónde nos vamos a llevar esto vamos a llevar dos para la escala de arriba y dos para la escala de abajo así si esto lo sacamos de acá con shift lo subimos a el c6 acá bien y apretamos shift nuevamente y lo subimos al c7 ahora hacemos lo mismo pero para abajo shift para abajo el c4 shift para abajo es mucho pero yo le pongo una amplia escala de notas tenemos hecho eso a quedarnos así entonces ya ahora usted me dice para qué mierda es eso fe nosotros sabemos que estamos en c5 entonces nos vamos a venir acá piano roll para que nos queden las notas bien nosotros estamos en c5 y vamos a utilizar de fondo esto los canales fantasma que para los que no saben se hace de la siguiente forma para que no aparezcan los canales fantasma gente es muy simple venimos acá helpers ghost channel o alt más b y nos aparecen las notas de atrás que haríamos con esto te dicen como podemos hacerlo vamos a hacer ahora lo siguiente acá volvemos a pegar nuestras notas y nos citamos en el piano roll de segundo y esto va a sonar ahora estamos acá nosotros en c5 entonces nos tenemos que sacar un punteo en base a eso y dónde nos vamos a manejar sobre todas estas líneas estos son guías para que nosotros veamos por dónde nos tenemos que manejar y vamos a hacer punteo a oído si escuchamos y a ver vamos a escuchar i o meterle un i 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 nosotros seguimos esta nota, tenemos acá al final todo lo que sea entre este círculo armónico entra perfecto. Sincronización Andrea Oroz 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 para aquí y para aquí y para aquí corremos esto normal y ser agregamos uno para verlo nomás acá como queda claramente esto va acá ahora casi pretemos que generic podemos cortarlo y si lo ponemos por eso no quería poner ahí y poner el gms acá vamos a darle un poquito más de vida a este punteo porque no tiene nada de vida y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí va quedando. Ahora le podemos meter miles de modificaciones porque podemos hacer lo siguiente. Venimos, nosotros lo copiamos, lo pasamos acá el patrón 2 y lo pegamos acá. Acá lo podemos reemplazar por cualquier sonido que nosotros querramos. Vamos a poner esto. Vamos a poner un acordeón. Y lo que tienen los acordeones que se pueden hacer a diferencia de otras cosas es lo siguiente. Ponemos así. Lo copiamos una vez. Supongo que queremos hacer dos vueltas. Lo que hacemos es la primer parte, lo bajamos una octava. Se lo pone acá. Ahora vamos a ponerlo acá. Vamos a utilizar este. Pero a mí no me gusta, dependiendo de cada oído, lo que quieran hacer. Ahora lo vamos a hacer así de la siguiente forma. Vamos a entrar en esto. O sea, acá hacer los acordes. Los acordes. Piolones. Piolones. Control A. Vamos a poner el cuarto este. Ahí. Esto lo vamos a cambiar. Le vamos a poner un M1. Para probar M1. Para probar M1. Esta joya. Esta joya. Le puedo meter esto a un bajo. Si quieren, acá lo reemplazo de One. Ponemos acá rápido un bajo. Hacemos rápido para que te quede. Te quede. Cero duda, pa. Mirá. Metemos acá Tucson. Estamos todo en línea acá. Copiamos así. Full copiada. Full copiada. Full copiada. Full copiada. Listo. Estos dos se vienen acá. Venimos con esta. 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 Un cuartito. Trar que le ponemos un cuartito. Copiamos esta. Esta. Y esta. Ponemos Alt. Estiramos un toque hasta ahí. Acá así. Estamos en un cuarto. En cinco. Hacemos esto. Acá así. Y acá se hace la siguiente forma. Este lo ponemos acá. Este lo ponemos de acá. Así. Y acá así. Listo. Vamos Control C. No. Acá tampoco. Acá lo ponemos de acá. Y lo bajamos una octava. Ahora como lo tenemos acá. Acá le vamos a agregar lo que es un. Clickstar. Tenemos este. Este lo pasamos. Lo para acá. Y ahora. Espera. Tenemos doble bajo. Papa. Doble bajo. Gobir. Igual hay que bajarle esto. Esto quema mucho. Está ahí. No se puso el kickstar. Pá. No se puso el kickstar. Está papá. Perfecto. No necesitamos ninguna aplicación. Podemos hacer un punteo. Fácil y sencillo. No será el mejor punteo del mundo. Pero. A ver. Mal nos suena. Si nosotros empezamos a toquetear. Agregar cosas. Y sonido. La verdad que esto. Tranquilamente sirve para un buen remix. Y ustedes para que no lo noten tan repetitivo. Pueden modificarlo en la segunda parte. Modificarle ahí un par de notas. Ahora hice algo como rápido. Para que ustedes tengan idea. Y que no solamente se necesita tener un plugin. O un sample. O algo ya hecho. Para que ustedes tengan que hacerse un punteo. Ustedes pueden generar su propio punteo. Pueden generar sus acompañamientos. Y absolutamente todo. Esto es para que no se limiten a lo que no tienen. En decir. No. No tengo punteo. No le pongo punteo. Ok. Porque hay millones de formas. Para poder hacer punteos. Tanto como descargar los MIDI. Como tener el programa en Melody. Y muchas otras formas. Si quieren. Si quieren. Le puedo traer un video. Yo tengo acá. En Melody South. Si quieren. Puedo traer un videito con esto. Que para mí. Yo ya lo he visto mucho en internet. Y hay gente que a lo mejor. No tiene este plugin. Y no puede hacer punteos. Como quiere. Entonces. Yo le traje esta solución. Para que le sea fácil. Solamente tener las notas. Y mucha. Mucha imaginación. Y puede ensajar cualquier cosa. Ustedes vieron que esto lo hice en un ratito. La verdad que fue muy. Muy sencillo. Que quede más o menos a oído. Después uno lo prueba. Y tiene buenos resultados. Así que people. Eso fue todo el videito de hoy. Estamos modificando las intros. Estamos modificando todo. Absolutamente todo. Por probarle más técnico. Pero que no pasa nada. Ya saben. Suscríbanse a todas mis redes. Síganme. Explotemos todo. Déjenme en los comentarios. Que necesitan saber. Para yo traer un próximo video. Ahí dejen toda la data. Que yo estoy preparando full. Estoy volviendo con los videitos nuevamente. Estaba un poco perdido por temillas. Que he tenido por ahí. Pero no pasa nada. Así que people. Ya saben. Exploten el botón de me gusta. Dejen su comentario apoyando. Ya saben. Cualquier comentario. Cualquier cosita. El videito está acá. Así que no le robo más tiempo. Nos estamos viendo la próxima. Chau.